Buenísimo, Slendy, bienvenida. ¿Cómo estás, Arantxa? ¿Cómo estás, Arantxa? Slendy, Joana, Arantxa y Matías. Y Matías. ¿Cómo vas, Slendy? ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias. Bueno, vemos que hay un... Silencio. Sí, ahorita canta los números. Ok, muy bien. Oh, bello. Hermoso, hermoso. Bueno, hay muchas necesidades, Slendy. Sí, llegan unas ayudas, lógicamente son un bálsamo y todo, pero me gustaría como ir más al fondo del asunto y que pudiéramos armar un esquema para que Slendy pudiera trabajar y pudiera alguien de pronto ayudarle con los hijos. No sé, ¿cómo lo ves? ¿En qué te gustaría trabajar? Bueno, mira, primero que todo, yo he hecho curso de esteticista, yo hago masajes reductores, yo tengo el diploma porque salí graduada. Qué bueno. Este, también sé de manicurista, hago aseos, bueno, steward, trabajo mucho de steward. El tema son las niñas, ¿no? Sí, más que todo es mi hijo, no la niña, porque la niña más que todo ella estudia de 6 de la mañana a 12 del mediodía y luego sale, va al comedor y luego a las 2 de la tarde va a un curso que se llama Casa Taller, ahí me las tienen hasta las 6 de la tarde. O sea, más que todo la niña no. Pero Matías sí necesita mucho de tu atención. Pero Matías sí, más que todo por ser el niño con problemas de salud. Ok. Bueno, pues se encienden ahí las alarmas, está apareciendo el número, que además este 321-214-4... ¿Eh? ¿Lo estoy viendo bien? 321-2145-733. Eso, muy bien. No solamente tiene para que le hagan transferencias por Neki, sino que ella también tiene David Plata, para que también lo sepan y podamos ayudar a esta familia. Mi bella Aranza. Qué linda, es que carismática. Aranza quería hablar. ¿Qué quieres decir, Aranza? ¿Qué le quieres decir a tu mamita en este momento? ¿Hola? Sí, por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí. Hola. Ah, sí, sí. ¿Qué le quieres decir a tu mamita? Sí, siéntate. Que primero que todo, que muchas gracias por ser mi madre y que siempre me estuvo presente a pesar de todo lo que pasamos juntas y la quiero mucho. Siempre te ha tenido presente y tú me lo decías cuando ya cerramos micrófonos y terminamos esta nota, que ha sido muy importante para ti, Aranza, porque ha sido tu motor, te ha motivado hasta en esos días cuando no has querido continuar, cuando no has tenido fuerzas para salir a pedir en la calle. Ella es la que dice, mamá, adelante. Sí, a veces, como todo, uno se levanta unos que otros días sin ánimo, porque realmente yo me encuentro en una situación como muy cerrada, las cuales, pues, obviamente no cuento con nadie, no tengo con quién conversar. Pues, la única persona con la que yo converso es con mi hija. Y, pues, cuando ella nos ve, ya que no tenemos nada de comer, ya que ella ve que, pues, sí, ella es la que me dice, bueno, mamita, pues, vamos, levántate, que si podemos, vamos, vamos y vemos qué hacemos. Este, ella a veces se monta conmigo a los buses y buenos días o buenas tardes. Y, pues, la miro a ella y, pues, tengo que decir, bueno, listo, sí, fuerza, Johanna, porque tienes dos personas por las cuales tienes que luchar, porque ya la vida continúa, ya no puedes retrocederla. Y ella todos los días, mamita, vamos a orar, mamita, esto, mamita, al día siguiente, tranquila, mamá, que sí vamos a poder, tenemos un Diosito que nos ayuda y, pues, vamos a salir de esta, mamita. Y siempre hemos estado los tres. Ah, bueno, muy bien, pues, empiezan a llegar las ayudas. Atención, porque hay noticias. Germán, por un lado, y Yadira, que son televidentes de la familia Bravísimo, Slendy, cada uno ha donado un mercado completico. Hay dos mercados que van a aliviar, que van a ser un bálsamo, que vas a poder sentirte útil ahí en la casa de Doña Rosa, que amablemente ha sido un espacio para que también tú la ofrendes, le lleves su comida y haya abundancia. Ese es el primer regalo. Mercado de Germán, gracias, Germán, y un mercado completico también de Yadira, muchas gracias a Yadira. Pero hay más todavía, porque tenemos unos grandes aliados, Isis Collection y Custodia Moda Feliz, traen también ropa para ustedes. ¡Qué bien! Para que estrenes tú, Aranza y Matías. Y Matías, ropa para que ustedes renueven ese vestuario, para que se sientan bien, porque a partir de este momento, tal vez esto no arregla el problema de raíz, pero puede ser una motivación, puede ser un antes y un después, que tú digas al Dendy, hombre, Dios es bueno, me está bendiciendo, voy a salir motivada y vamos a buscar ese trabajo ideal, que alguien te pueda cuidar a Matías, para que tú también se sientas útil y que no simplemente sea recibir regalos, regalos que son necesarios en este momento, sino que te empiezas a sentir productiva. Sí, claro, porque es que realmente, como yo se lo decía a ellos, pues realmente, yo soy una persona que siempre lo dije y en el programa también lo dije, no me gusta recibir dinero, porque realmente pienso que no es fácil, también para las otras personas, porque también tienen sus gastos. Sí, de mi parte sí, bienvenido, si hay trabajo, yo con gusto voy, así sea, a lavar los baños, yo lo hago. Ok. Sino que ahorita también estoy pasando por una situación difícil de salud mía. ¿Qué tienes? Me detectaron cárcel de cuello uterino. Ya antier me hicieron la primera quimio. Ok. Ya en mi cuerpo empezaron a salir manchas y pues también no ha sido fácil. No vamos a hablar. Entonces son tantas cosas, por eso digo, son tantas cosas que, ay, no, a mí eso... ¿Por qué te haces eso? De igual manera yo digo yo, la vida mía son ellos. Claro. La vida mía son ellos y por ellos tengo que salir adelante. Y vamos a seguir adelante. Muy bien. Dios está poniendo estas batallas, estas pruebas de vida, porque sabe que vas a salir adelante y con la ayuda de todas las personas que en este momento están ahí activas ayudando. Se dio esta oportunidad de ayudarte a través de Bravísimo Contigo, que para nosotros también es una alegría muy bonita poder prestar este servicio también a través de la pantalla. Y siguen llegando más ayudas. Más ayudas, Slendy. Aranza. Luis Enrique, en representación de Colchones Dormilandia. Buenos días. Luis Enrique, gracias. Buenos días, Mónica. Buenos días, Maricela. ¿Cómo estás, Luis Enrique? ¿Qué noticia nos trae de parte de Dormilandia? Bueno, de parte de Colchones Dormilandia, escuchamos tu historia. Y en nombre de toda la familia Dormilandia, vamos a donarte tres base camas, tres colchones y tres almohadas para tus niños. Respira. Muchísimas gracias. No, con mucho gusto. Cualquier cosa que necesiten, ahí estamos nosotros a sus órdenes. Con mucho gusto de estar ahí, Luis Enrique. Para nosotros es muy gratificante ayudar a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Luis Enrique. Muchísimas gracias a la familia Dormilandia. Y es que esta es una situación en la que Marce, pues, están necesitando todo, porque ustedes ya venían de una situación complicada a Bogotá. Luego pasa esto en la calera que fue noticia nacional y que ustedes también salieron desplazados y quedaron con una mano acá y otra acá y quedaron desplazadas. Sí, a nosotros nos colocaron como perdida total. Perdida total. Porque, obviamente, yo era una... O sea, primero que te voy a contar un poquito de mi historia, para que también las personas conozcan de mí. Yo soy una persona que fui habitante de calle. Sí. Sí. Viví con ella en la calle. Un muchacho que conocí, que es el papá de Tiago. Él me ayudó, pues, hasta me desbudo. Ya después se fue, más nunca supimos de él. Y, pues, lo tengo a él, otra persona más en mi vida, otro bebé más, que, pues, es la alegría de mi vida, la alegría de mi hija también, ya que ella se sentía muy sola. Yo llegué al barrio San Luis por unos compinches amigos, que uno dice. Ahí, pues, viví en una casa de sin, que duré como aproximadamente tres años, que fue cuando pasó lo de la vaguada. Ahí, pues, yo tenía, no muchas cosas, pero sí tenía por lo menos dónde dormir. Tenía, pues, ropita de ellos, mis cosas. Pues, lo perdí todo. Luego, la señora Laura, como lo mencioné en mi casa. Llegué ahí, porque como no teníamos nada que comer, este, ahí es donde estamos almorzando. Y la señora Laura fue la que me ayudó a conseguir a donde yo estoy ahorita, que, pues, la señora Rosa es mi madre prácticamente, porque corazones como ese creo que no hay. De que me diga, tome, viva, no se preocupe, cuídeme mis cosas, porque realmente hay ahí y en esa casa hay muchas cosas, las cuales ojalá fueran mías. La verdad, las cuido como si las fueran. A ellos ya les enseñé a cuidar cosas que no son de ellos y las deben amar igual. Con honestidad siempre. Sí, y pues, como yo decía, salgo a las calles, me debió, me rebusco para poder ayudar, porque ella también tiene sus cosas. Y anteriormente, cuando estaba con el papá del niño, él me ayudaba. Duramos tres meses pagando arriendo y ya la señora me dijo, quédese tranquila, mamá, ayúdeme si puede con algunas cosas de los servicios, perdón. Y así es lo que he hecho. Pues mira, se siguen encendiendo las alertas, los bombillitos verdes, hay luz en el camino, porque hay muchas personas que quieren seguir apoyando todo este proceso y el cambio de situación y que tengan una mejor calidad de vida. Tú lo has dicho, quiero trabajar. Sí. Hay una persona que acaba de comunicarse con nosotros también, si me recuerdan el nombre, que quiere también ofrecer tu trabajo para que le ayudes con los oficios varios de la casa. Perfecto. Por días. Perfecto. Apareció una persona que está dispuesta a darte un trabajo, cuadrarán horarios, cuadrarán el mecanismo para hacerlo, pero él necesita esa ayuda y tú se la vas a... Adela Forer. Adela, gracias, Adela. Los mercados también de Germán, de Yadira, esta ropa de nuestros aliados, de Isis Collection. Los colchones también. Moda Feliz, colchones de Dormilandia, gracias. Muchísimas gracias. Este es un punto de partida, Slendy. Muchas gracias realmente a las personas que me han dado las donaciones, hermosas personas, muchas gracias, hermosos corazones. Es un dinero también a la cuenta, para que lo sepas administrar, para que lo sepas manejar, sigan llamando, sigan ayudándonos, encanta, nos encanta, nos encanta decir siempre... Dormilandia, ¿quiere decir algo? Luis Enrique, algo más que quieras decir en este momento. No, en nombre de toda la familia agradecemos por la invitación, de verdad que es muy gratificante estar acá, cualquier cosa que necesiten, estamos a sus órdenes, siempre que tengan algún tipo de historia similar a esta, estaremos siempre para ayudar. Dios nos puso en el camino para ayudar y aquí estamos para lo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y el donilandia, Luis Enrique, este abrazo de gratitud y de que las cosas van a seguir cambiando, Slendy, Aranza y a tu hijo Matías que está por ahí correteando un poquito. Está apareciendo número 321-214-5733 para Neki, David Plata o si quieren también comunicarse para más información y seguir ayudando. Este pocillo es para Aranza, yo lo decidí así. Ah, bueno. ¿Hay para todos? ¿Hay uno para todos? Muy bien, porque es que vi uno nomás y dije, bueno.